A un tercer lugar en los patines de la Valle Caucana, Viviana Osorio y el sexto puesto de la antioqueña Luz Cristina Urrea fue el balance del patinaje artístico colombiano en el Mundial de España. Luz Cristina Urrea fue la mejor antioqueña en el Mundial de Patinaje Artístico de España con un sexto lugar. Mi idea era podio, pienso que con lo que mostré estaba para estar en podio, como siempre han cuidado mucho a los italianos y a ciertas deportistas que tienen más nombre. Competencia que cerró el calendario internacional de patinaje artístico y que sirvió para ver que tanto ha avanzado el país en esta materia. Pienso que Colombia está creciendo, ya estamos muy fuertes a nivel mundial, estamos cuartos, quintos, sextos, o sea estamos ya muy cerca del podio de un primer lugar y pienso que tenemos el nivel para estar ahí, solo que ha sido lento el proceso de que los jueces nos reconozcan el nivel. Resultados que las colombianas esperan superar el próximo año cuando el Mundial se realice en suelo colombiano. Sí, yo creo que ya el otro año estamos muy preparados para recibir ese reconocimiento, me veo en el podio como ya me he estado viendo desde este año y la idea es aprovechar que estamos en nuestra casa para que nos den la nota que nos merecemos. Tras la salida del patinaje artístico del programa de Juegos Centroamericanos, las patinadoras ahora se dedicarán a seguir con las prácticas pensando en la posibilidad de que se realice un suramericano a fin de año en Guatapé.